El especial interés que tiene Rusia por dominar el Ártico no es ninguna novedad. Ya desde los tiempos de la Unión Soviética, la actividad marina entre rompehielos, submarinos nucleares y bases militares ha sido moneda corriente en lo que hace a la posición estratégica rusa. Luego de la caída de la Unión Soviética, con un paréntesis temporal más o menos prolongado, Rusia ha vuelto a poner manos a la obra. Desde 2012, que intensificó las actividades en el círculo polar ártico y no tiene pensado detenerse. O por lo menos, eso es lo que demuestra una y otra vez con sus acciones. Nos referimos a nuevas bases, nuevos submarinos y también nuevos rompehielos. Entre estos últimos, tres ya han sido puestos a flote y están cerca de entrar en servicio. También hay dos más que están en lista de espera. Nos referimos al proyecto 22220, conocido también como LK-60IA, que comprende una serie de rompehielos de propulsión nuclear especialmente diseñados para llevar adelante la estrategia rusa de dominar el Ártico. Hoy hablaremos de uno de ellos, el Ural, que es uno de los rompehielos más poderosos de Rusia hasta el momento. Pero, ¿qué tiene de especial este buque? ¿Y qué plan tiene exactamente el gigante euroasiático para sus rompehielos en el océano Ártico? Si quieres saber las respuestas a estos interrogantes, ponte cómodo y quédate con nosotros, porque en los próximos minutos te lo contaremos todo y con lujo de detalles. Pero antes de continuar, y si te gusta el mundo de las aeronaves militares, te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro nuevo canal llamado Aviación Militar, en donde encontrarás contenido exclusivo y específico sobre el apasionante mundo de los aviones de combate. Ahora sí, empezamos. Su nombre es Ural, en honor a la cordillera montañosa de los Montes Urales que surca el extremo occidental de Rusia, de norte a sur, desde la costa del océano Ártico hasta el río Ural y Kazajistán. Este buque, cuya operación y mantenimiento, están a cargo de la empresa estatal Rosatón Flout, es un coloso de 173,3 metros de eslora, 34 metros de manga y más de 51 metros de alto. Además, tiene 15 metros de calado y puede alcanzar un peso máximo de 33.500 toneladas. Todo esto hasta que entra en servicio junto con el resto de barcos de su clase, hacen del Ural uno de los rompehielos más grandes jamás construidos en el mundo y, en consecuencia, uno de los más poderosos. De hecho, fue diseñado para poder romper hielo de hasta 3 metros de espesor y puede albergar una tripulación de hasta 75 personas con una autonomía de 6 meses. Incluso, dispondría de un helipuerto y un pequeño hangar. En lo que hace a cuestiones más técnicas, su planta motora nuclear turboeléctrica consiste de dos reactores de agua a presión RITM200 de 175 megavatios térmicos y de dos turbogeneradores de 36 megavatios eléctricos. De esta manera, genera, por ejemplo, casi 5 veces más energía que las turbinas del destructor norteamericano USS Samwalt. Esta planta motora es igual a la de sus buques hermanos, el Ártica y el Sivir, o en español Ártica y Siberia, y presumiblemente la que impulse a la nueva generación de portaaviones rusos, el llamado proyecto 23.000 Storm, o en español Tormenta. En el caso del Ural, el sistema de propulsión sigue la estructura clásica de los rompehielos diseñados para navegar las aguas polares. Esto es, tres hélices de 6,2 metros con cuatro palas, y cada una de esas hélices es impulsada por un motor eléctrico de 20 megavatios, el equivalente a 27.000 caballos de fuerza. El total, 60 megavatios, o lo que es lo mismo, 80.000 caballos de fuerza. Así, el Ural puede alcanzar velocidades de 41 kilómetros por hora en aguas abiertas y de unos 3 o 4 kilómetros por hora al momento de atravesar hielos de 3 metros de espesor. Sin embargo, lo que hace aún más especial al rompehielos Ural, y por extensión a sus compañeros de clase, es que tienen la capacidad de ajustar fácilmente su calado. Esto es posible gracias a unos tanques de lastre que tiene dentro de su casco, lo que le permite alterar su profundidad en el agua, dependiendo de si necesita navegar por el Ártico o por ríos poco profundos. De esta manera, de acuerdo a la empresa que opera estos barcos, Rusia posee dos rompehielos en uno, algo que le representa un ahorro de cientos de millones de dólares. Ahora, antes de remitirnos al plan que tiene Rusia para sus rompehielos en el Ártico, exploremos brevemente la historia de este gigante polar motorizado. Y nos tenemos que remontar hasta finales de los 80 y principios de los 90, porque es desde el ocaso de la Unión Soviética que los rusos ya estaban pensando en la renovación de su flota de rompehielos clase Ártica en existencia desde la década del 70. No obstante, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que, en 2009, esos diseños se consolidaran en lo que hoy conocemos como Proyecto 22.220. Cuatro años más tarde, en noviembre de 2013, el rompehielos Ártica comenzó a construirse en la ciudad de San Petersburgo a cargo de la empresa Baltic Shipyard, poniéndose a flote en 2016. Se espera que este primer rompehielos clase LK-60iA entre en servicio a finales de 2020. Por su parte, el Siberia comenzó su construcción en 2015 y fue puesto a flote dos años después, quedando pendiente su entrada en servicio para el año 2021. Finalmente, el Ural, que comenzó a construirse en 2016, se puso a flote a mediados de 2019 y las estimaciones indican que entrará en servicio en 2022. Y esto no será el fin, porque Rusia ya está pensando en continuar la producción con dos rompehielos más de este tipo. Lo cierto es que, para 2022, Rusia contará con tres flamantes y enormes rompehielos para surcar las aguas del océano Ártico. Ya lo dijo el presidente ruso Vladimir Putin en abril de 2019. El plan es que, llegado el año 2035, Rusia ya esté operando al menos 13 rompehielos pesados, nueve de los cuales serían de propulsión nuclear. Y este avance ruso sobre el Ártico responde a una necesidad comercial, geopolítica y militar de dominar la ruta marítima del norte, antes de que lo hagan sus tradicionales rivales como lo son Estados Unidos, Canadá y Noruega, e incluso actualmente China. En este sentido, vale destacar que sus competidores más próximos, los norteamericanos, tienen solamente dos rompehielos capaces de operar en la región. El Polar Star, construido en 1976, y el Healy, construido en el año 2000. Para terminar, mencionaremos que, si bien no corresponde con el proyecto 22.220, Rusia sí está avanzando con otro proyecto, el 23.550, que contempla la construcción de una especie de rompehielos militarizado. En este sentido, se espera que los dos primeros de ellos, el Ivan Papanin y el Nikolai Zubov, entren en servicio en 2023 y 2024, respectivamente. Este tipo de buques no son una novedad en la historia de Rusia, pero sí prometen ser un gran avance en el camino del gigante euroasiático para dominar las aguas del Océano Ártico. ¿Y quién dice que el día de mañana no se les añada armamento a naves pesadas como las del proyecto 22.220? Ahora, llegó el momento de preguntarte tu opinión sobre este tema. ¿Qué tan importante crees que serán estos enormes rompehielos, como el Ural, en la misión rusa de tomar posición en el Ártico y controlar la ruta marítima del norte? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo, y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.